Yo, yo, ¿cómo están mis güelitos y mis güelitas? Espero se encuentren muy bien aquí con un nuevo video, con el nuevo mapa Apocalypse y con una gran racha que me saqué. La verdad, me gustó mucho esta rachita. En el principio de la partida, lamentablemente no prendí el micro, estaba muy güey. Entonces, y ya la segunda mitad prendí el micro. Jugué contra unos latinos, entonces hay unos insultos así bonitos y pues nada, vamos a una partida. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se quedó atorado Se quedó atorado No mames Una bala Se quedó atorado No mames Se quedó atorado Se quedó atorado Se quedó atorado No 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 muchachos No mames No mames Se quedó atorado Se quedó atorado No mames Se quedó atorado 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 Se quedó atorado